¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Un placer saludarlos. Estamos aquí en la provincia de Mendoza enviándole un caluroso abrazo a Roque Ferreira, que forma parte de la familia de TVO y está hace 20 años al mando de TVO Vicuña Maquena. Para nosotros es un placer compartir el día a día con Roque y no nos imaginamos el placer que tienen todos ustedes de poderlo ver en la pantalla. Es un gran profesional y aprender de él cada día, como siempre, es un placer. Gracias en nombre de toda la familia de TVO y hasta la próxima. La función periodística consta no solo de conocimientos académicos, sino también de pasión, vocación y una postura incondicional de ir siempre tras la noticia. Roque Ferreira es un fiel exponente de esta premisa y hoy cumple 20 años de trayectoria. Desde aquí, desde General Levalle, desde TVO Noticias, queremos mandarle un caluroso abrazo, por supuesto, a la distancia. Nuestros mejores deseos y, por supuesto, decirle también que es un referente no solamente para aquí, para nuestra localidad, sino también para una amplia región. Roque, que cumplas estos años muy, muy feliz y también, por supuesto, con el reconocimiento que te mereces. Abrazo, saludos. Desde la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz, desde TVO, Río Gallegos, queremos mandarte un fuerte, fuerte abrazo en este día tan especial. Y, por supuesto, estamos orgullosos desde acá de poder acompañarte y celebrar junto a vos, a tu equipo de trabajo, a tu familia y a tus seres queridos de este día tan, pero tan especial. Este año de trayectoria que marca seguramente muchísimo en tu vida personal y profesional. Desde acá, desde el sur profundo de la República Argentina, desde la ciudad de Río Gallegos, te abrazamos, te saludamos y te deseamos lo mejor para lo que viene. Y, por supuesto, con la importancia, desde nuestro lugar, de poder tomar todo aquello que vos dejaste en este camino de trabajo y que diariamente la familia de TVO en todo el país agradece, recoge y toma como propia cada una de todas tus trayectorias profesionales dentro de la comunicación y el periodismo. Te abrazamos nuevamente, brindamos por vos, levantamos una copa acá en la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Nuestro saludo a cada uno de ustedes, a tu equipo, pero especialmente a vos en este día tan, pero tan especial. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.